Y vamos a terminar el misterio porque en esta semana de la mañana nuestra invitada especial es Virginia Marinsalta de Alba Causión. Buenas tardes Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por venirnos a visitar a esta nueva Casa de Comedios. Y hablábamos recién con Nicolás Bardella de ese tema seguros ambientales. Y hablábamos de esto, si tenemos un país federal, tenemos un país unitario. Hay algunas provincias que el seguro ambiental todavía no lo reconocen como herramienta, ¿no? No, la verdad es que no, ni desde lo formal ni desde lo fáctico. No han tomado cartas en el asunto, lamentablemente. Yo cuando vengo al programa, que vengo con cierta frecuencia, vengo pensando, ¿no? ¿Qué cambió? Y la verdad es que vengo triste, digamos, porque veo que poco cambió. Bueno, esa es la gran pregunta. Todos, año tras año, en este día o semana del ambiente, nos preguntamos qué cambió, qué avanzó. Y vemos que en algunas cosas es como que estamos corriendo detrás de las noticias todavía. Sí, es un año particular, porque, bueno, es un año con una nueva presidencia y políticas en algún sentido parecidas. Y en otras que estarán viendo qué rumbo toman. De todos modos, siempre hay provincias que algo van avanzando, obviamente. Yo lo que no veo es no veo un retroceso en principio. Bueno, retroceso lo vemos, pero Nicolás me alertaba recién de que hay algunas provincias que utilizan esta herramienta, el seguro ambiental obligatorio. Pero, ¿cuántas empresas en el momento de operarlo tienen? Pocas. El porcentaje es bajo todavía, ¿no? Sí, claro. No lo sabemos, porque las compañías, en principio, no estamos compartiendo esa información. El que no sabe es el Ministerio de Ambiente de Nación, sobre todo. Nación, hace un par de años, sacó una normativa donde solicitaba que en todas las pólizas sea coasegurado. Cosa que nos pareció razonable, porque, bueno, si la provincia no se involucra, la Nación queda con la potestad de reclamar y de ejecutar la póliza, ¿no? Así que eso lo vemos bien, pero esa información la verdad es que la tienen ellos en un sistema centralizado. Pero las provincias, de hecho, no hay normativa nueva sobre el seguro de junio del año pasado hasta ahora. Hay que decir que este seguro ambiental obligatorio lo que nos permite es preservar nuestros recursos naturales, preservar la biodiversidad. Y en un territorio tan extenso como la República Argentina, no entender que, o algunas provincias no lo tienen como obligatorio, o que algunas industrias no lo exhiben al momento de operar, habla todavía de que falta control y fiscalización. Sí, sobre todo, tenemos la ventaja de que, siendo un país federal y que los temas ambientales son competencia de las provincias, es como que está todo dado para que se pueda ejecutar, digamos, ¿no? Bueno, pero por eso. Hoy salió esa nueva, digamos, advertencia, interrogante. Si somos tan federales como decimos. Sí, claro, no. Con los recursos naturales, no. No, 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 todavía no. La ley es una ley de presupuestos mínimos, como lo hemos charlado otras veces, y las provincias tienen que tomar, digamos, tienen que tomar el toro por las astas, como se dice habitualmente, ¿no? Adherir a la ley, que algunas todavía no lo han hecho. Algunas adhirieron, pero no reglamentaron la normativa, entonces quedan ahí como en un gris. Otras cosas que suelen pasar es que lo piden solo para algunas industrias y para otras no, sobre todo las más mediáticas, que tampoco está tan bueno empezar de esa forma. Entendemos una gradualidad en la exigencia, nadie pretende que una provincia o un gobernador, digamos, se levante un día y diga mañana tienen que tenerlas todas, no, no es la idea. Pero tienen que entender que es una herramienta eficaz y que ayuda mucho en el día de hoy. Tal cual, la verdad es que hubo casos testigos donde, bueno, se supo de que hubo incidentes ambientales y que la provincia salió a ejecutar las garantías, se pagaron el siniestro, digamos, se financia la remediación, básicamente, para que se entienda, ¿no? Y Virginia, hablamos de que no hay un gran crecimiento, pero hablamos que no hay retroceso. Y la pregunta es, ¿cómo se actualizan estos seguros ambientales en la República Argentina? Bien, desde el 2021, por la resolución 91, se cambió la fórmula de cálculo, así que este es ya el tercer año que estamos con la nueva fórmula, son 90 URs, unidad retributiva. Eso, bueno, monetiza lo que es el riesgo percibido en función de una planilla que tiene un algoritmo, que es el nivel de complejidad ambiental. Todas las empresas, vale repasar, creo, todas las empresas que superen los 14,5 puntos de nivel de complejidad ambiental son pasivos de tomarlo, porque se cree que hay un riesgo potencial importante, digamos. Y después, por cada planta, se hace un, se contrata, digamos, el seguro ambiental. Entonces, cada empresa, si supera los 14,5 puntos, hace esa planilla, completa la planilla, y eso le da un valor. Y la forma de actualización a los efectos inflacionarios, digamos, son estas unidades retributivas, que el primero de junio es cuando cambia. Es decir, que a partir de hoy tenemos nuevo factor. Sí, tal cual, porque fue el sábado, así que, digamos, correría a partir de hoy. Hoy, bueno, ya todas las compañías colegas lo tenemos, entiendo, todas actualizadas, nosotros también. Entonces, bueno, las empresas que contraten el seguro de ahora en más, ya están con el nuevo factor. ¿Qué ha cambiado de ese factor que teníamos el año pasado, al que se incorporó a partir del primero de junio, es decir, sábado, hoy primer día? Hoy primero, tal cual. Bueno, el incremento es del 200%, 200,07, una cosa así. Este, redondeando, son 200% de incremento, es lo que aumentó la UR. Sí, es lo que es la inflación que generó en todos los aspectos de la industria. Sí, inclusive hasta quizás un poquito menos que lo que fue la inflación, con lo cual lo vemos bastante razonable. El año pasado el incremento había sido respecto al 22, 20, 23, del 107%, y bueno, este año la inflación se aceleró, va, fines del año pasado, principios de este, con lo cual, bueno, va acompañando eso. A tu criterio, el factor de este año está mucho más cerca acompañando la realidad que el factor del año pasado, ¿no? Sí, la realidad es que sí. Estaba atrasado ya. Estaba atrasado. Me acuerdo cuando hablábamos del año pasado, que era este 107%, lo veíamos como súper lejano, porque ya se venía viendo en esos meses un incremento en los valores generales, digamos, que para hacerse cargo de una remediación y que después termine siendo insuficiente, bueno, te queda sabor a poco, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahora lo vemos un poco más cercano. Se acomodó a la realidad. Sí, 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 lo vemos más cercano. Y en esto de acomodarse la realidad, entiendo que el gobierno nacional sigue con la política del seguro ambiental como herramienta, este seguro ambiental obligatorio, que tal vez a través de un nuevo COFEMA, que hoy lidera Misiones con Santiago del Estero, tal vez puedan incorporar alguna provincia, pero la pregunta es, ustedes como aseguradores, ¿han crecido hoy en el mercado? ¿Tienen más tenencia de pólizas de seguros ambientales? Nosotros lo que vemos es que las estamos reteniendo, te diría, casi el 100% de los clientes, en general los clientes no se nos van, por decirlo de alguna forma. No cambian en este rubro, en el seguro ambiental. No sé si hablar tanto de la compañía, pero digamos, damos un buen servicio, tenemos también consultoras asociadas, si se quiere, para cuando hay alguna diferencia o alguna consulta, en realidad, más de tipo técnica, entonces también podemos, nos valemos de ellos para poder darles un buen asesoramiento en lo que es concretamente el riesgo, y después todo lo que es la parte ya de la garantía puntualmente, bueno, nosotros además tenemos un contrato de raseguro especial para ambiental. El seguro ambiental es un poco un invento argentino, digamos, como está dado aquí, ¿no? En nuestro país, así que a veces no es tan fácil conseguir un raseguro extranjero, hay compañías que lo hacen con retención propia. Nosotros preferimos transferir parte del riesgo aún a raseguradores, pero es un contrato diferente del raseguro tradicional de caución, ¿no? Entonces tiene otros montos y otras condiciones. Así que nosotros tenemos un pool raseguradores que también nos dan apoyo especialmente para ambiental. Es decir, que están creciendo como toda la temática ambiental. Despacito, lentamente, y entendiendo que en no todo el país se desarrolla esta herramienta, se pide esta herramienta. La verdad que sí, perdón, pero digo, mencionabas el COFEMA y entiendo que el COFEMA debería ser un lugar muy propicio para tratar estos temas, porque Nación, la verdad que lo que yo veo de Nación es que se involucró todo lo que pudo, digamos, ¿no? Sí, porque después no tiene injerencia, porque el recurso... De hecho, el último paso que da Nación es cuando cambia esta normativa de la actualización y el último paso que da es convocar a las provincias a conversar de este tema y muchos otros, ¿no es cierto? Obviamente, porque ellos ya el compromiso, lo que es normativa, ya lo hicieron todos. Y lo otro que quería decir es el involucramiento de estar en coaseguro, perdón, coasegurados, digamos, en todas las pólizas. Porque entonces ve todo, porque aparte todas las compañías cargamos las pólizas en un sistema que se llama SIGA, entonces ellos ven todas las pólizas que están contratadas y pueden ver por provincia, por riesgo, por localidad. Entonces, creo que Nación hizo casi todo lo que puede hacer. Sí, administra hasta donde puede, hay que entender, y lo pedimos también en otros temas, que el Consejo Federal de Medio Ambiente sea un articulador de política pública ambiental, donde en la mayoría de los temas adhieran todas las provincias. Sí, tal cual. Porque lo que a veces nos pasa o vemos es que el COFEMA intenta, pero después no hay un nivel de adhesión. Claro, sí, no sé qué nivel de autoridad tiene el COFEMA, o más si es como un foro de discusión, o bueno, ya es como ponerse quizás un poquito más. Empezó un funcionamiento el otro día, entendemos y siempre lo analizamos que esta ley base que nos tiene ocupados y preocupados a todos de la manera que se resuelva, de la mejor o como sea, pero entendemos que eso nos tiene frenados. Y de hecho, el Consejo Federal de Medio Ambiente tardó en hacer su asamblea extraordinaria, también porque las provincias estaban con sus senadores, con sus diputados, trabajando esta temática. Hoy, ojalá el COFEMA sea el recinto para que pueda haber una adhesión al seguro ambiental obligatorio y ojalá que no tengamos incidentes, pero que tengamos más industria asegurada e involucrada. Sí, la verdad es que la tendencia, lo que hablamos también en otras oportunidades, la tendencia y la agenda mundial en cuestiones del medio ambiente viene creciendo. Nosotros estamos más lentos, como país estamos un poco más lentos, pero me parece que estamos sin prisa pero sin pausa. Sí, sin prisa pero sin pausa, pero también el impacto climático la industria lo viene viendo. Sí, y además empieza a haber exigencias a nivel internacional. Hoy el seguro ambiental no es una exigencia concreta de la OCDE, por mencionar algún organismo, porque en esa instancia no existe de esta manera. Pero bueno, son cuestiones que va a haber que empezar a completar, digamos, que va a haber que empezar a ver y que no se va a poder eludir, no solo por la autoridad ambiental del lugar, sino también porque, bueno, porque tiene que ver con una forma de producir mucho más limpia, digamos, ¿no? Sí, justamente en esta semana del ambiente hacemos un análisis, vemos dónde estamos parados, queremos avanzar, pero tal vez llegue el momento de definir también como país hacia dónde vamos. Una de las cosas que decíamos en el programa es que el gobierno nacional aspira a ingresar en la OCDE para poder trabajar su comercio exterior de otra manera. Bueno, empieza a jugar también el tema bioeconomía y esas bioeconomías van a tener que estar aseguradas. Virginia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación. Y era Virginia Marín Salta de Alba Caución. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.